por los grupos parlamentarios. Bueno, pues muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todas sus señorías por sus preguntas y aportaciones. Voy a ir respondiendo, creo, más o menos en el orden en el que han ido hablando, solo que algunas veces, como han planteado las mismas cuestiones, pues daré por reproducir a la respuesta para no entretenernos demasiado. Respecto a la intervención del señor Aguirrechea, en primer lugar me planteaba cosas concretas. Siento si no he sido suficientemente explícita en mi intervención, pero, por ejemplo, usted me preguntaba por qué vamos a hacer en lo concreto para luchar por la igualdad retributiva y en materia de igualdad laboral, y creo que he sido bastante extensa en explicar que en un par de semanas llegará al Consejo de Ministros y Ministras dos reglamentos, que son el desarrollo, a su vez, de un real decreto que nos mandataba para tener esta reglamentación, donde se concreta hasta unos niveles nunca vistos en nuestra legislación, cómo las empresas, junto a los representantes sindicales, deben elaborar los planes de igualdad. Uno de los principales problemas que tenían las empresas para hacer efectivo el cumplimiento de los planes de igualdad y para que no fuesen un trámite más o una mera declaración de intenciones, era precisamente que muchas veces no sabían qué medidas proponer, no sabían en qué cosas fijarse para abordar el análisis de las discriminaciones ni tampoco qué cosas hacer. Y precisamente esos reglamentos lo que hacen es detallar en qué cuestiones tienen que fijarse empresas y representación sindical en el marco de la negociación colectiva para pactar esos planes de igualdad, de forma que puedan identificar brechas visibles o invisibles, porque convendrá conmigo que hay cuestiones y elementos de discriminación por motivos de género que son más evidentes y otros que todavía, por desgracia, pasan más desapercibidos y gracias a la lucha del movimiento feminista y al avance de la lucha del movimiento feminista, cosas que hasta ahora, y estoy pensando, por ejemplo, en el acoso sexual en el ámbito laboral, pues era muy difícil considerar como una forma de violencia machista, incluso estaba completamente normalizado y ni siquiera se entendía como una forma de violencia, pues de pronto, no, de pronto no lo digo, gracias a esa lucha se conceptualiza como formas de violencia machista y además se entiende socialmente que hay una responsabilidad tanto de las empresas como de la representación sindical de poder tomar medidas. Entonces, lo que hacen estos planes, precisamente porque una de las carencias que existían y que impedían que fuesen herramientas efectivas para la lucha en la igualdad en las empresas, era la falta de, digamos, ítems concretos, tanto en los que fijarse como propuestas de acción, pues eso se resuelve ahí. Otra medida concreta que creemos que es útil, hacer que esto tenga que ser algo negociado, es decir, que en la elaboración de los planes de igualdad y también en el proceso de transparencia para hacer aflorar todas las discriminaciones que tienen que ver con la brecha retributiva, eso se tiene que hablar y que negociar en el marco del diálogo en las empresas, entre representantes sindicales y representantes de la empresa. A lo mejor no le parecen suficientes cosas concretas, pero hay que decir que existir existen y creo que he sido bastante detallada en mi intervención inicial. Otra cuestión concreta, la misma transparencia a la hora de poder acometer todas las desigualdades que tienen que ver con la igualdad y con la desigualdad retributiva, si no hay transparencia salarial es muy difícil. Les hablaba también, no solamente se trata de saber cuáles son los salarios base y los complementos, que es muy importante que exista, yo no digo una explicitación del salario de cada trabajador o trabajadora, pero por lo menos una media segregada por sexo para ver qué es lo que se establece en esos reglamentos, para que si la brecha es demasiado grande y ponemos el número a partir del cual debe ser demasiado grande, veamos que efectivamente hay una discriminación. Pero además de eso, decimos, tiene que entrar en la negociación colectiva la valoración de los puestos de trabajo, porque uno de los elementos fundamentales que sustentan la desigualdad retributiva no está ni en el salario directo ni en los complementos u otro tipo de retribuciones, está en la desigual valoración de puestos de trabajo en función de si son trabajos tradicionalmente asociados a lo femenino o trabajos feminizados que suelen tener menos valor o trabajos asociados tradicionalmente a lo masculino que, curiosamente, suelen implicar mayor valoración, también mayor valoración económica. Entonces, si quiere, entro más al detalle, pero que cosas concretas, muy concretas, estamos haciendo. De hecho, tan concretas que tanto patronal como sindicatos, porque esto se ha trabajado en el marco del diálogo social, creo que saben de la utilidad enorme de estas medidas. Es decir, que con estos reglamentos, el que no aborde la desigualdad en el ámbito del trabajo, no le voy a decir que es porque no quiere, pero casi, porque son reglamentos muy completos, trabajados también en base a la experiencia de los últimos años tanto de sindicatos y de representación sindical como de representantes de las empresas para poder abordar esto de una forma muy concreta y, le digo, útil en su resultado tanto para los representantes sindicales como para las empresas. O sea, creo que son reglamentos que cuentan con un consenso de que realmente van a poder ser útiles. A lo mejor dentro de dos años, de tres, no lo sé, ojalá cuanto antes, porque significará que se han puesto en funcionamiento cuanto antes, se queden desactualizados y haya que volver a revisarlos, pero de momento van a suponer una gran ayuda. Otra cuestión concreta en materia laboral por la que usted me preguntaba es la ley de tiempo corresponsable. No les he podido presentar ni el borrador de la ley ni otras cuestiones más concretas, aunque las he apuntado, porque estamos en ese proceso de elaboración. Hay algunas, las que están más elaboradas, en las que me he detenido más, como lo que tiene que ver con la reforma del trabajo a tiempo parcial. Hay otras, como las cuestiones que tienen que ver con los usos del tiempo, que todavía tenemos menos concretadas y, por tanto, se las he podido enunciar, porque seguro que vamos a impulsar un debate en torno a ello con medidas concretas, pero todavía no les puedo concretar cuáles son. Pero la ley de tiempo corresponsable es otra cuestión concreta que en el ámbito laboral, no solo, también fuera del ámbito laboral, pero es que yo creo que no podemos alcanzar la igualdad en el ámbito laboral si no nos preguntamos por lo que hay fuera y por a qué dedicamos el tiempo cuando no estamos trabajando. Entonces, son cosas concretas que creo que irán en la línea de poder combatir esa desigualdad en el ámbito del trabajo, e insisto, también fuera. Yo creo que la desigualdad en el ámbito del trabajo, si solo nos centramos en medidas laborales, de nuevo, y no abordamos la cuestión de las escuelas infantiles o a qué dedicamos el tiempo cuando no estamos trabajando, va a ser muy difícil que realmente podamos revertir dinámicas que son estructurales. Si la mayoría de los contratos a tiempo parcial los ocupan mujeres, no es porque en el ámbito del trabajo las mujeres prefieran el trabajo a tiempo parcial, porque hay un gen del tiempo parcial en las mujeres. Es porque muchas de las cosas que pasan fuera del ámbito estrictamente de lo laboral, los cuidados, las cargas o las responsabilidades familiares, hacen que, de hecho, por eso la mitad dicen yo tengo trabajo a tiempo parcial de forma involuntaria. Me gustaría trabajar ocho horas, pero es que no puedo, porque si trabajo ocho horas no me puedo ocupar de lo que tengo en casa. Muchas veces ocuparme de lo que tengo en casa porque hay una retirada por parte de las políticas públicas de esos lugares en los que se terminan ocupando las mujeres. Precisamente por eso a mí me sorprenden tanto los alegatos en pro de los derechos de las mujeres del Partido Popular que cuando gobierna lo único que hace es recortar y privatizar lo público, señora Proenz, que es justo lo que más daño hace a las mujeres. Reformas laborales lesivas que precarizan el empleo y empobrecen a las mujeres y recortar y privatizar servicios públicos hasta el punto de llegar a escándalos como los de la comunidad valenciana. Entonces, yo creo que hay que ser un poco serio y seria y responsable. Podemos diferir en cómo hacer políticas públicas que beneficien a las mujeres, pero entonces hablemos de eso, señora Proenz, hablemos de eso, hablemos de lo que han hecho ustedes cuando gobiernan y de lo que proponen ustedes, privatizar y recortar. Políticas de austeridad. En el año 2012 el Parlamento Europeo dice que las mujeres se han convertido ahora en las principales víctimas de las medidas de austeridad que ustedes han defendido incluso después de gobernar como el mejor gobierno de toda la historia de este país, el del señor Rajoy. Las mujeres, las principales víctimas de las medidas de austeridad. Hombre, si vamos a debatir en serio de políticas feministas o, si usted lo prefiere así, políticas que beneficien a las mujeres, vamos a hacerlo, pero en serio. Y con cosas concretas, ¿no? Con cosas concretas de lo que estamos haciendo cada uno y cada una cuando gobernamos. El señor Aguirrechea me preguntaba también por el sistema estatal de cuidados. Cuando hablamos de sistema estatal de cuidados, queremos poner en el centro la idea de que las políticas públicas no pueden seguir de espaldas a ese trabajo, a esas tareas que se han revelado esenciales para la vida, para el sostenimiento de la economía, de la sociedad y de todo lo que se ha considerado tradicionalmente economía productiva. Creo que usted entiende perfectamente que yo no soy ajena a la forma que tenemos en nuestro país de organizar las competencias. Y, por supuesto, de hecho, estas cuestiones las hemos hablado siempre antes en el marco de las conferencias sectoriales o reuniones de coordinación con las comunidades autónomas, en las que básicamente nos vemos las mismas personas, pero tienen formalmente un carácter diferente, porque somos conscientes de que esto, sin colaboración, sin coordinación institucional, no va a salir adelante. Y nosotras somos conscientes de la parte de responsabilidad que nos toca, que muchas veces es la de cuidar a otros organismos, que son los competentes y a otros niveles competenciales, que precisamente el resultado de políticas de recortes o de políticas de austeridad se han encontrado muy solos. Estoy pensando en la ley de dependencia o en los recursos para la ley de dependencia a los que hacía referencia la portavoz de Esquerra Republicana. O sea, que somos conscientes de que esto no quiere implicar o no puede implicar una recentralización, si es el miedo que usted expresaba. Somos conscientes de que esto, de hecho, o colaboramos, no solo gobierno estatal y comunidades autónomas, también con las entidades locales y también con las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces son las que están a pie de calle y conocen de primera mano, a veces, permítame, porque a veces no, pero a veces sí, conocen mejor los problemas las organizaciones de la sociedad civil, que las propias instituciones, pues creo que no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, que yo soy muy consciente de ese reto que tenemos, porque también es un reto, porque la cogobernanza y la coordinación seguramente sea uno de los grandes retos de toda estructura política, también de los partidos, pues soy muy consciente de que eso tiene que transitar por esa vía. No solamente porque esté convencida de ello en términos políticos, sino porque, como usted dice, cuando las competencias están donde están y cuando el conocimiento de las cosas, más allá incluso de las competencias, está donde está, pues o contamos con la gente que sabe y que puede hacer cosas o no va a salir bien. Ahora, tampoco me voy a quitar de la responsabilidad que creo que tengo para impulsar determinadas transformaciones o para sugerir y proponer determinadas transformaciones e intentar hacer un trabajo de coordinación y de cooperación institucional que nos permita hacer las transformaciones que nuestro país necesita. Usted me preguntaba por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley 2.010, y creo que también he sido muy explícita en las cosas que tenemos claro que queremos hacer, al menos derogar la reforma de 2015 y dar un peso central a la educación sexual como una herramienta que nos permita vivir vidas libres de violencias. Puede decirme, me gustaría ver el texto o tengan ustedes en cuenta que fue un texto muy trabajado y, digamos, como cuidado con no romper otros consensos. Yo he sido muy explícita con lo que queremos hacer y cuando podamos concretar el conjunto del texto, si hay o no más cambios, se lo haremos saber y, como bien sabe, es su potestad, es potestad de este poder, de esta Cámara, trabajar sobre ello y, si discrepamos, pues lo podremos hablar en ese momento. Porque sí queremos ser ambiciosas. Para nosotras la salud sexual y reproductiva es una de las claves y de las bases de la lucha contra las violencias y de la lucha por unas vidas libres de violencias machistas. Por tanto, lo que he dicho concreto es lo que seguro vamos a hacer y cuando podamos dar trámites a la ley creo que debatiremos a fondo sobre, palabra por palabra, si usted quiere, para que si encontramos disensos lo podamos debatir y, finalmente, además es que es esta Cámara la que decide. Respecto a la explotación sexual, usted me decía que rodeamos el tema. Mire, otra cosa estaremos haciendo, pero rodear el tema. Cuando estamos planteando una reforma del Código Penal que la Fiscalía lleva pidiendo desde el año 2015 para poder perseguir lo que ahora mismo es la impunidad de la industria proxeneta y recuperar la tercería locativa, que es una reivindicación clásica para perseguir a la industria proxeneta, creo que rodeos no estamos dando ninguno. Yo creo que no es lo mismo hablar de trata con fines de explotación sexual, que ese debate se ha dado aquí o esa, digamos, esa terminología, tampoco está clara en sus intervenciones, en las intervenciones de sus señorías. La trata con fines de explotación sexual, que no es la única forma de trata, a pesar de que sea la más mayoritaria, ni siquiera la única forma de trata con componente de género, porque la trata con fines laborales también tiene un componente fuerte de género, quiero decir que una cosa es una ley integral contra la trata, con esto también hago referencia a la intervención que hacía el Grupo Socialista, una cosa es la lucha contra la trata, que efectivamente la manifestación más frecuente es con fines de explotación sexual y de mujeres y niñas, y por tanto no soy ingenua, sé de lo que vamos a hablar cuando hablemos de trata, pero no solo, no nos podemos olvidar de otras formas de trata y dentro de otras formas de trata, otras formas de trata que también tienen un marcado carácter de género. Entonces, creo que no es lo mismo hablar de… no es lo mismo. Tiene sus matices y sus especificidades, una cosa es la trata, la explotación sexual, muchas veces, de hecho, en España, y eso es un eje de la impunidad de la industria proxeneta en este momento, es muy difícil probar la trata y, si hacemos las reformas necesarias, será más fácil o más seguro perseguir la explotación sexual, que a veces es más fácil de demostrar. No sé quién ha hablado antes de la investigación, de reforzar, me parece que la diputada García Puz, de En Comú Podem, sobre investigar y perseguir. Entonces, la propia terminología en las intervenciones de sus señorías, se ve que efectivamente podemos tener que trabajar sobre ello, pero rodeos no estamos dando ninguno. Y yo prefiero, y eso lo he dicho desde que asumí la responsabilidad como ministra de Igualdad, a mí me pueden preguntar si yo soy abolicionista o no y qué posición tengo en el debate clásico del feminismo y resuelto respecto a la prostitución. Pero yo prefiero que hablen mis hechos, yo prefiero que hablen mis hechos. Y este ministerio y este gobierno es el ministerio y el gobierno que plantea que hay que perseguir la impunidad de la industria proxeneta, reformando el Código Penal para perseguir todas las formas en las que un tercero, normalmente un hombre, se lucra con la explotación sexual de las mujeres y recuperar la tercería locativa. Eso es lo que hace este ministerio. Yo prefiero que hablen los hechos. Este ministerio y, lógicamente, el Ministerio de Justicia, al que aprovecho para agradecerle el trabajo conjunto y coordinado que estamos llevando a cabo, no solamente en este aspecto, sino en otros de la Ley de Libertades Sexuales. Entonces, estoy de acuerdo en que, si queremos acabar con la explotación sexual y con la trata, lógicamente, la Ley de Trata va a ser un elemento central, pero esto también. Y comparto que nos quedan temas pendientes, que ha situado la portavoz de Esquerra o la portavoz de Encomupudem y que tenemos que seguir trabajando para resolverlos. Son tantos temas, entre otras cosas, porque la política pública ha hecho, hasta ahora, mucha dejación con esta cuestión. Especialmente, mucha dejación respecto a la vulnerabilidad de esas mujeres. Y, por eso, siempre que se hable un melón, con perdón de la vulgaridad de la expresión, una sabe que va a recibir por muchos lados. Pero que estamos abriendo el melón sin dar ningún rodeo, también lo creo, señora Aguirrechea. Y, a partir de ahí, diciendo también una cosa que creo que es central. Si nos comprometemos hasta este nivel, y lo he dicho antes y lo repito, a llegar más lejos que nunca en perseguir la impunidad de la industria de la explotación sexual, tenemos que llegar más lejos que nunca en la protección de esas mujeres. Porque, si no, lo que vamos a hacer es dejarlas en una situación de mayor vulnerabilidad, que era parte de un análisis sobre el que podríamos debatir mucho, pero que era parte de un análisis que también se ponía encima de la mesa. Y yo tengo total claridad en que eso tiene que ser así. Por eso estoy en un estrecho trabajo con la ministra de Trabajo y Economía Social para ese plan de empleo. Por eso estoy en estrecha coordinación con las comunidades autónomas, porque creo que es muy importante todo el trabajo que podamos hacer en el marco de la actualización del plan de contingencia, que también se lo expresaba. Y por eso creo que esta Cámara también tiene que ser activa en proponer ese tipo de soluciones, porque estamos hablando, y creo que de eso es lo que tenemos que estar concienciadas, cuando llegue la ley de libertades sexuales a esta Cámara y empecemos a debatirlo, espero que esto lo tengamos muy presente. Si estamos hablando de ayudar a esas mujeres a que no se agrave su situación de vulnerabilidad por el hecho de perseguir a la industria, y al contrario, que queremos ayudarlas a encontrar alternativas económicas, sociales, laborales, habitacionales, eso implica también, bueno, no solamente los recursos directos que implica eso, sino procesos largos y complejos de reparación, que exigen conciencia social y que exigen mucho cariño, porque no es nada sencillo. Entonces, espero que cuando veamos el texto de la ley y toda la complejidad que eso entraña, nos comprometamos, incluso obteniendo visiones diferentes desde los diferentes partidos políticos, con una ley que, insisto, podremos debatir otras cosas, pero creo que rodeos en el ámbito de la lucha contra la explotación sexual no está dando ninguno. Respecto a cuáles son las violencias machistas, que es otro debate que se ponía encima de la mesa de forma insistente, a ver, tenemos marco internacional para saber que violencias machistas son al menos más violencias de las que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja, que son las que hasta ahora estaban reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico en puridad, al menos con recursos para atender a esas víctimas. Es parte de lo que hacemos con la ley de libertades sexuales, recoger el convenio de Estambul y decir, oiga, si hay más violencias machistas, además de las que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja, tiene que haber un marco regulador de esas violencias, que no implica solo ni fundamentalmente una reforma del Código Penal para ajustar determinados tipos o hacer determinadas modificaciones imprescindibles para situar en el centro el consentimiento. Sobre todo implica toda una estructura de trabajo institucional, de cooperación institucional también, para, por una parte, llegar a tiempo, porque me daría mucha pena ser una ministra que trabaja mucho en el después, pero que no pone esfuerzos en la prevención, en que las mujeres podamos tener vidas libres de violencias, y en la reparación, porque hablamos mucho de cuando se producen las agresiones sexuales, pero muy poco de los procesos de revictimización. No quiero hacer referencia a ningún caso concreto que todas ustedes tendrán en la cabeza, como es el de la manada, con seguimientos, con grabación, cuestionando a la víctima, diciendo que por qué estaba saliendo a la calle si había sido víctima que tan mal no estaría. Hace falta mucha conciencia social, no solamente recursos públicos, una conciencia social que nos haga saber y tener claro que sí, que una víctima de una agresión sexual puede salir a la calle a tomarse un café o una caña con una amiga, porque a lo mejor eso es parte de su proceso de reparación, y también que las instituciones, que eso es lo más importante, por lo menos desde mi posición, tenemos una responsabilidad en garantizar que esa reparación se produce en las mejores condiciones. Y todo eso es la ley de libertades sexuales, que cuando llegue a la Cámara, y que espero que pueda ser muy pronto, pues tendremos que hablar sobre ello y que abordarlo. La señora Jiménez me planteaba la importancia de la interseccionalidad. Estoy completamente de acuerdo con el enfoque. O sea, precisamente yo creo que si somos una herramienta útil para las mujeres, como gobierno y como ministerio, como instituciones en general también, es porque nos estamos ocupando no solo de un porcentaje pequeño de las mujeres, solo de los techos de cristal, sino que estamos comprendiendo cuál es la situación en la que viven la mayoría de mujeres de nuestro país y nos estamos preocupando especialmente de las más vulnerables. No habrá igualdad hasta que la que está en una peor situación tenga todos sus derechos garantizados. La igualdad no consiste en que una llegue, sino en que lleguemos todas. Entonces, estoy completamente de acuerdo con ese enfoque. Me pedía datos concretos sobre el impacto de la crisis de la COVID. Creo que tenemos que trabajar más en ese sentido, pero sí que hay un informe del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades que le invito a leer en ese sentido. Se presentó hace unas semanas, durante el contexto de emergencia, por tanto, seguramente ya se haya quedado incompleto respecto al devenir de las siguientes semanas. Creo que tenemos que seguir profundizando en ese impacto, pero, de todas maneras, creo que ha sido bastante explícita cuando digo que los datos que tenemos disponibles, aunque sean parciales y aunque no podamos hablar de estudios rigurosos o muy exhaustivos, porque seguimos en una situación de emergencia, pues todo apunta a que tenemos que redoblar los esfuerzos por hacer políticas públicas que no hagan que las mujeres vuelvan a sufrir las mayores consecuencias y las peores consecuencias de esta crisis. Me decía que son insuficientes el plan Me Cuida, que las medidas de conciliación que hemos propuesto son insuficientes y he hecho autocrítica. Es que creo que es así. Es decir, creo que, por una parte, las medidas que hemos puesto encima de la mesa son históricas y me apena que, en el contexto de la confrontación política, sus señorías no lo enfaticen, porque también es cierto que este es el primer gobierno que le presta atención a ello. Entonces, es insuficiente y hay que seguir trabajando. Pero, hombre, también creo que es de rigor reconocer que cuando hemos enfrentado hace diez años una crisis de dimensiones muy importantes para este país, las políticas que se pusieron en marcha eran recortes, privatizaciones, austeridad y que se aprieten el cinturón las más vulnerables. ¿O qué nos creemos? ¿Que la austeridad no tenía perspectiva de género? Claro que la tenía, para que las mujeres sufrieran más. Esa era la perspectiva de género de la austeridad. Entonces, lógicamente, son insuficientes y, de hecho, es mi obligación centrarme en eso. Si usted se ha dado cuenta, soy poco autocomplaciente en la forma que tengo de afrontar los problemas. Soy poco autocomplaciente y me centro en la autocrítica y, sobre todo, en el reto, en lo que implica de acción la autocrítica, porque soy consciente de que eso no está llegando a muchas mujeres y que es claramente insuficiente. Pero también quiero, o me gustaría que ustedes reconociesen, el compromiso que tenemos como Gobierno, al menos, de poner el foco sobre ello y empezar a construir algunas políticas públicas, que es verdad que, además, yo creo que cuando han pasado tantas décadas de espaldas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la conciliación y los cuidados, era muy difícil, y con esto no me quito responsabilidad, solo digo que creo que era muy difícil encontrar una solución que diese respuesta completa a la situación de emergencia que vivimos. Creo que era muy difícil. Y, aun así, hago autocrítica porque soy consciente de que tenemos mucho por hacer. Y lo mismo con las trabajadoras del hogar y la ratificación del convenio 189, que, como sabéis, es parte del acuerdo de coalición de este Gobierno y que es una prioridad para nosotras. No lo he hecho referencia ahora porque no hay ningún avance significativo respecto a cuando se lo anuncié o se lo planteé la anterior comparecencia, pero sabemos que es importante y sí estamos haciendo algunas otras cosas que en las próximas semanas se podrán ver. Pero, vamos, que estoy de acuerdo en que, igualmente, es por una parte histórica haber puesto el foco ahí y, por otra parte, soy consciente de la insuficiencia de esas medidas. Me preguntaba usted por los posicionamientos del Partido Socialista. Yo represento al Gobierno y le puedo hablar del acuerdo de coalición que deja claro cuál es nuestra hoja de ruta. Si usted quiere saber lo que piensa el Partido Socialista, creo que lo razonable es que le pregunte al Partido Socialista y, si quiere saber lo que piensa cualquier otro grupo, que se lo pregunte directamente a ese grupo. Pero también le invito a que, antes de preguntarse qué piensa el Grupo Socialista, se pregunte qué piensa el Grupo Parlamentario Vox, gracias a los que ustedes gobiernan en cuatro comunidades autónomas. Porque, a lo mejor, si le preguntan a Vox antes que al Partido Socialista, se dan cuenta de que no es muy sensato defender al colectivo LGTBI, y, en concreto, los derechos de las personas trans, gobernando de la mano de la ultraderecha de este país, que dice que la violencia no tiene género. Digo, ¿eh? A lo mejor así construimos todas un contexto más amigable y seguro para las personas trans, que yo comparto con usted, y soy consciente de lo que piensa usted, porque ya tenemos varias comparecencias de recorrido, de la importancia de garantizar todos los derechos de las personas LGTBI, y, en concreto, del colectivo que más sufre dentro de esas siglas, que es el colectivo trans, y que sufre discriminaciones desde que nace hasta que se muere, o sea, desde el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario, o sea, en eso vamos en el del ocio, en eso vamos a estar plenamente de acuerdo, y creo que también sabe cuál es el compromiso de este Gobierno. Y con el planteamiento de la ley de igualdad de trato, pues estoy también de acuerdo. Creo no solamente que estoy de acuerdo con su planteamiento, sino que tenemos que hacer un esfuerzo importante, no solo por la garantía de derechos a través de una ley, sino también por la reparación. A mí me parece que con colectivos históricamente vulnerados y agredidos es importante que trabajemos también la reparación de ese dolor causado y de esas discriminaciones causadas. No lo quiero dejar en el ámbito de la emoción como si no hubiese cuestiones materiales ahí. Entonces, estoy de acuerdo. La portavoz de Esquerra. Siento de verdad haber tenido que cambiar. Usted decía que tenemos que ser más responsables. Le puedo asegurar que hubiese hecho todo lo posible por estar aquí. Se lo vuelvo a agradecer. Y, en todo caso, que yo estoy a disposición también y de la presidenta para poder venir en un momento en el que más grupos parlamentarios puedan estar. Entiendo que también es parte de la situación excepcional y así lo quiero entender. Pero, vamos, por mi parte os pido disculpas. Os agradezco la comprensión y también me muestro disponible. Se lo digo en concreto a la presidenta para que, si en otra ocasión lo puedo hacer mejor, pues lo hagamos mejor. Le hablaba de la autocrítica al respecto de las medidas de conciliación. La brecha de las pensiones. Me lo voy a anotar como una cosa en la que tenemos que trabajar más. En todo caso, el Real Decreto de Igualdad Retributiva también va a tener un efecto respecto a las pensiones, porque, lógicamente, al valorar diferente los puestos de trabajo, es decir, que la desigualdad retributiva se traduce en un redoble de la brecha de las pensiones. Si revertimos esa situación de desigualdad retributiva o al menos acortamos la brecha, eso tendrá un efecto. pero me lo anoto porque creo que tiene razón en el planteamiento que ha hecho. También en el hecho de que muchas veces las comunidades autónomas se han podido ver muy solas a la hora de poder implementar todo lo que tiene que ver con la ley de dependencia. Sabe que la vicepresidencia segunda haya anunciado un aumento de la financiación y el objetivo de revertir los recortes y creo que en ese camino tenemos que trabajar con coordinación, siendo conscientes cada una de cuáles son nuestras competencias, pero sabiendo que o colaboramos o esto no va a salir para adelante. Sobre la prostitución, creo que ya he sido explícita al hablar de la intervención del señor Aguirrechea y respecto al ingreso mínimo vital, que me importaba mucho responder a esto, somos conscientes del problema que hay. Le aseguro que hemos hecho un trabajo exhaustivo con los ministerios implicados para que el ingreso mínimo vital tuviera perspectiva de género. Somos conscientes de las dificultades que hay tanto en que llega a las familias y a las personas como en esta cuestión concreta de cómo pueden acceder a ello, a ese ingreso, determinadas mujeres víctimas de explotación sexual o en contextos de trata, en contextos de prostitución. El plan de empleo creo que también tiene que ver con ayudar a que esas mujeres no vean agravada su situación de vulnerabilidad, pero vamos, que estamos trabajando en ello y somos conscientes de esto. Me preguntaba también por las leyes LGTBI. Es la principal prioridad de la Dirección General de Diversidad Sexual, que es una nueva dirección general que antes estaba unida a otra y que ahora tiene su entidad propia. Es el trabajo fundamental. Hay mesas de trabajo desde hace meses. En algunas he podido participar, en otras ha podido participar, si no recuerdo mal, la secretaria de Estado. En todo caso, el trabajo de la Dirección General está centrado en eso y cuando tengamos un texto que podamos compartir lo haremos. Lo que dice el acuerdo de gobierno es que hay dos leyes, una ley LGTBI y una ley trans, pero las mesas de trabajo están trabajando. Las mesas de trabajo están trabajando precisamente para ver cómo resolver eso. ¿Qué es muy importante? Pienso yo, para este ministerio y para este gobierno, que sea un trabajo muy compartido con organizaciones que, en este caso, como en otros muchos, llevan décadas ya sabiendo cuáles son los problemas y sabiendo cuáles son las mejores propuestas de solución. Es decir, que no venimos con una vareta mágica. Muchas veces, la actitud de escucha es la mejor para ser capaces de cumplir los objetivos. Para mí, como ministra, es lo más importante que de la legislatura salgamos con un marco legislativo que nos permita proteger de forma integral los derechos de las personas LGTBI y, particularmente, los derechos de quien a día de hoy dentro de ese colectivo los ve más vulnerados, que son las personas trans. La ratificación del 189. El plan no se llama España Segura. Lo he dicho al hablar de las personas trans y de las personas LGTBI. El plan se llama España te protege contra la violencia machista, que también puede no gustarte, pero gustarle, perdón, señoría, pero que no se llama, como decía, lo digo por si acaso pudiera servirle en alguna otra intervención o algo, no vaya a ser que creemos confusión con el nombre de ese plan, que ya aprovecho para responder a la intervención del Grupo Socialista, donde decía qué van a hacer con la línea 016 y a Tempro, precisamente, el plan España te protege contra la violencia machista. Lo que pretendemos es reforzar todos esos servicios de atención integral, creando nuevos centros de atención 24 horas, pero también reforzando, pues a través de los pliegos y a través de financiación y a través de una serie de medidas integrales, la capacidad, no solo el tipo de servicio, sino la capacidad de esos servicios de atender a más mujeres para llegar al menos a lo que la macroencuesta nos dice, al volumen de casos que la macroencuesta nos estaba planteando que existían. ¿De Unidas Podemos, de las dos intervenciones? Bueno, te lo agradezco, le agradezco, señora Castañón, la referencia que hacía la autocrítica, creo que eso es la forma de gobernar, es decir, que el momento de la autocomplacencia es otro, quizá cuando les hablemos a nuestros nietos y nietas de las cosas que pasaron, pero este no es el momento de la autocomplacencia y más cuando hay tantas y más mujeres que lo están pasando mal. Y creo que, más allá de todas las discrepancias que podamos expresarnos, lo importante es que sí creo que existe un consenso en que, si queremos acabar, primero, en que la explotación sexual es una forma de violencia machista y, segundo, que si queremos acabar con esa forma de violencia machista, hay que señalar aquello en lo que nunca se pone el foco que es la industria, que es la industria de la explotación sexual, insisto, cinco millones diarios, la mayoría en dinero negro, movidos a costa de la explotación sexual de las mujeres. Por tanto, creo que acabar con su impunidad es determinante para poder combatir esa forma de violencia y garantizar los derechos de las mujeres para no exponerlas a una mayor situación de vulnerabilidad y, al contrario, dar la oportunidad de que haya trayectorias de vida las que ellas decidan y eso es responsabilidad pública, pero decirlo no es cosa menor porque hasta ahora la política pública ha vivido de espaldas a eso, a dar garantías a esas mujeres. Entonces, bueno, creo que sobre esos pilares realmente tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, respecto a la intervención de la señora Méndez, de la diputada del grupo parlamentario Vox, primero, respecto a los vientres de alquiler, que es la parte de su intervención que me ha parecido que de verdad es el tema de esta comisión, de la comisión de igualdad y tiene sentido que hablemos de ello, sabe que la posición del ministerio es muy rotunda, la explotación reproductiva es una forma de violencia contra las mujeres y vamos a combatirla y vamos a tomar medidas y lo digo en la misma referencia que el 189 y otros elementos. No puedo hablar todo el rato de todo, os cuento en las comparecencias, les cuento en las comparecencias aquellas cosas donde hemos podido avanzar más y en las otras pues espero a cuando tengamos novedades pero no dude usted que este ministerio no va a dejar de existir sin haber hecho algo en su configuración actual contra la explotación reproductiva y que consideramos que es una forma de violencia. Si quiere usted saber sobre nuestras asesoras creo que debería preguntarse por qué solo le molestan las del ministerio de igualdad que son exactamente las mismas que tienen en número cualquier otro ministerio no así las vicepresidencias pero creo que se debe usted preguntar por qué le molestan solo el equipo asesor del ministerio de igualdad a lo mejor ahí encuentra usted alguna respuesta más que en cualquier otra cosa que yo le pudiera decir y me ha hecho otra pregunta que es pertinente para el debate con ustedes si es que se puede debatir con ustedes es decir si es que el debate con la extrema derecha es un debate en el marco de la ley porque es que yo creo que ustedes todavía no se han dado cuenta de que su planteamiento está fuera de la ley si ustedes son constitucionalistas y defienden las leyes en España deben saber que decir que la violencia no tiene género está fuera de la ley si es que no es una consideración ideológica partidista no lo es señoría es que ustedes diciendo eso están fuera de la ley pero a partir de ahí usted me decía ¿qué es ser mujer? pues mire para una persona que es feminista ser mujer significa más riesgo de pobreza más riesgo de exclusión social más riesgo de sufrir violencias más riesgo de cobrar menos por el mismo trabajo más riesgo de asumir todos los cuidados más riesgo de no poder desarrollar plenamente sus proyectos vitales porque tiene que dedicarse a otras tareas de las que los hombres no se hacen cargo desgraciadamente en igualdad de condiciones ser feminista es saber que una sociedad feminista y ser mujer es saber que una sociedad feminista es una sociedad mejor para las mujeres y también para los hombres lo que me pregunto lo que me pregunto es ¿qué es para ustedes ser mujer? lo que me pregunto es ¿qué es para ustedes ser mujer? porque como ustedes dicen que la ideología de género es un invento social comunista como dicen eso me pregunto ¿qué es para ustedes ser mujer? ¿cómo se explican ustedes que haya muchas más mujeres que hombres en riesgo de pobreza o exclusión social? ¿cómo se explican ustedes la brecha retributiva? ¿cómo se explican ustedes las violencias machistas? si para ustedes ser mujer no es todas esas cosas me pregunto ¿qué significa para ustedes ser mujer? porque para las mujeres en España y en el mundo ser mujer es lo que yo le he dicho ser mujer es saber que tienes más riesgo de sufrir violencias ser mujer es saber que tienes más riesgo de pobreza que te va a costar el triple demostrar tu valía que vas a cobrar menos por el mismo trabajo eso es ser mujer para la mayoría de las mujeres no para mí, señoría ni para este gobierno solamente quiero decir para las mujeres eso es ser mujer la pregunta es ¿qué es para ustedes ser mujer? si niegan todas esas discriminaciones que son la realidad cotidiana de las mujeres en nuestro país respecto a a la intervención de la señora Provence usted me decía ¿qué medidas están tomando? pues le di un poco lo que le decía el señor Aguirrechea yo espero que ustedes la parte que tengan preparada de su intervención que yo ya responda con mi intervención inicial no me la digan usted me puede decir que está en desacuerdo con las medidas que toma este gobierno y este ministerio y yo espero eso de una oposición leal aunque ustedes no están siendo mucho de oposición leal pero yo me lo espero de la oposición claro yo tampoco estaba de acuerdo cuando la oposición con las cosas que hacía su gobierno pero hombre decir qué medidas hemos tomado cuando de hecho ustedes han llegado a abstenerse de algunas de las medidas que hemos tomado por ejemplo del plan de contingencia que permitía proteger a las mujeres víctimas de violencia de género en el contexto tan grave de la pandemia hombre pues es que yo creo que hay que ser un poco seria cuando venimos a debatir en una comisión parlamentaria el respeto institucional a esta cámara y a este poder del estado me parece fundamental usted puede estar en desacuerdo y en eso voy a debatir con usted señora Proenz pero no me puede preguntar qué medidas hemos tomado cuando ustedes mismos se han posicionado en contra se han abstenido en medidas tan importantes como el plan de contingencia para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género le he hablado de los reglamentos de igualdad retributiva los planes de igualdad la ley de trabajo a distancia la ley de libertades sexuales o sea claro yo entiendo que ustedes discrepen de nuestra acción como ministerio de igualdad yo lo entiendo y que les parezca mal la señora Dolores Montserrat cuando tenía las competencias de igualdad recortaba recortaba en políticas de igualdad entiendo que estén en desacuerdo con un gobierno que aumenta la inversión en políticas de igualdad lo entiendo pero hombre no me diga qué medidas hemos tomado porque es que ustedes se han tenido hasta que pronunciar con su voto en algunas de ellas por tanto y se van a tener que seguir pronunciando en los próximos días en el Parlamento por tanto medidas existen otra cosa es que ya sabemos que ustedes pueden estar pues lógicamente en desacuerdo usted me ha hablado de conciliación y de trabajo y yo estoy de acuerdo con lo que plantea pero claro pues le digo lo mismo es que cuando usted me plantea en el trabajo en la conciliación yo creo que ustedes antes de reprocharnos que lo puedo entender si es que además yo comparto que es insuficiente yo lo comparto con usted lo he dicho en mi intervención inicial he partido de hacer una autocrítica pero hombre cuando ustedes han gobernado señoría han privatizado han recortado han recortado en políticas de igualdad en políticas de lucha contra las violencias machistas gobiernan con la ultraderecha que niega la existencia de la propia violencia machista y desafía el pacto de Estado que proponen que eliminemos el pacto de Estado señoría bueno entonces yo creo que podemos estar en desacuerdo en las políticas que llevar a cabo señoría pero creo que ustedes deben preguntarse antes que han hecho por las mujeres de este país cuando han gobernado pues una reforma laboral que los datos se los he explicado el 72% de los contratos a tiempo parcial mujeres que además de forma involuntaria tienen contratos a tiempo parcial la precarización el empobrecimiento de las mujeres en el mercado de trabajo es producto entre otras cosas de sus reformas laborales señoría y eso es así eso es así ahora si ustedes cambian de opinión perfecto podemos trabajar en una nueva reforma y a lo mejor ustedes y nosotros tenemos como gobierno y oposición mucho que hablar pero hasta ahora lo que ustedes han hecho cuando han gobernado pues es precarizar la vida de las mujeres y lo mismo con las trabajadoras del hogar que yo soy consciente de la insuficiencia pero hombre que vengan ustedes del Partido Popular que cuando han gobernado no solamente no han prestado atención porque ojalá no hubiesen prestado atención es que se han preocupado de que su legislación laboral fuese discriminatoria con esas mujeres entonces por lo menos pregúntense qué han hecho ustedes por lo menos partamos de eso para comparar y entonces usted puede decir mire yo que no hice nada ahora le digo que usted que ha hecho algo es insuficiente vale pero hombre no preguntarse por lo que han hecho ustedes pues claro es también no entender cuáles son los problemas estructurales que tiene nuestro país que están causados por sus políticas que están causados por sus políticas eso es lo que nos corresponde como fuerzas políticas tanto al gobierno como a la oposición al poder ejecutivo y al poder legislativo entender que nuestra acción política tiene efectos concretos sobre la vida de las personas usted me hablaba de Baleares y es que estamos de acuerdo señoría como en cualquier caso que haya agresiones sexuales que caiga quien tenga que caer cuando hablamos de explotación sexual a niños y niñas adolescentes que caiga quien tenga que caer si es que estamos de acuerdo señoría este gobierno y usted está de acuerdo y creo que hay que dejar de lado la hipocresía porque ustedes también han gobernado muchos años en Baleares señoría entonces vamos a dejar un poco de lado la hipocresía que no es un tema para echarnos a la cara espero contar con su apoyo en la ley de libertades sexuales que como sabe también se va a ocupar de las violencias que sufren las niñas y los niños que es algo que les he explicitado en mi intervención inicial por primera vez vamos a articular un mecanismo y un circuito específico de atención a niños y niñas y adolescentes de atención y de reparación integral y yo espero contar con su apoyo en esa ley porque por primera vez vamos a abordar esa realidad entonces estamos de acuerdo señoría y me gustaría que dejase de ser un tema que echarnos y que arrojarnos a la cara porque detrás de eso hay mujeres que sufren detrás de eso hay mujeres que sufren en definitiva yo creo que usted con su intervención ha dicho cosas gravísimas si usted me responsabiliza a mí de algo lléveme a los tribunales señora Proenz y si no lo que estará demostrando es que tienen ustedes mucha rabia y mucha impotencia porque creían que no iban a dejar de gobernar a pesar de su corrupción usted me ha dicho a mí que yo soy activista pues yo prefiero ser una ministra que viene del activismo a una ministra corrupta prefiero ser una ministra que viene del activismo a una ministra corrupta señoría eso prefiero yo y para terminar por la intervención del grupo socialista que ya había respondido a bastantes de las cosas que han planteado me quedo con una cuestión que creo que también es central en general para el trabajo que podamos articular en esta comisión y lo que supongo que estarán trabajando también como comisión a nivel legislativo que eso es otra cuestión señora Proenz que yo no paralizo ninguna comisión es decir que la comisión tiene su calendario de trabajo y las funciones de la comisión son múltiples una de ellas lógicamente que yo pueda rendir cuentas del trabajo pero tienen ustedes muchas más actividades entonces ya ya pero no me lo digan es que me acusa a mí de paralizarle yo a usted la comisión pues señoría yo no le paralizo a usted ninguna comisión entre otras cosas porque no está en mi mano paralizar la comisión y porque a mí lo que me interesa como ministra es que y eso me consta que la presidenta lo impulsa como la que mejor es que el trabajo por la igualdad esté presente en todos los poderes del estado para que vayamos lo más rápido posible y creo que el eje principal del trabajo que señalaba la diputada del grupo socialista es clave la perspectiva de género en las políticas de reconstrucción es nuclear es que cuando hablamos de agenda feminista para la reconstrucción hablamos de eso de la necesidad de que las políticas de género de que las políticas feministas de que las políticas que están planteando que necesitamos hacer determinadas transformaciones estructurales en nuestro país para que hombres y mujeres podamos ser iguales y disfrutar de de facto en efecto de los mismos derechos pues necesitamos hacer reformas estructurales y eso implica que la perspectiva de género va mucho más allá de las competencias específicas que en este caso pueda tener el ministerio de igualdad y termino diciéndoles reconociéndoles que incluso aunque podamos cometer errores o hacer cosas insuficientes les transmito el compromiso del gobierno y del conjunto de ministros y ministras por incorporar esa perspectiva de género y lógicamente eso no es quitarnos la responsabilidad del ministerio de igualdad estamos ahí porque hay veces que se olvida y hay veces que bueno que es novedosa esa forma de hacer política pública y por tanto hay veces que hay que empujar pero que hay un compromiso por parte del conjunto de ministros y ministras y eso tampoco se ha visto siempre en este país entonces creo que también es de agradecer muchas gracias gracias Gracias.